Música Mi niña quiere un estuche de colores Que falta el verde de rayos que deja pinzar Que queda pinzar Seca los hilos bajo la higiene Aunque la sombra hay que dar hilos Tendidos en la sombra está Que queda sombra está Música Se ha vuelto un lugar Unos valores Unos valores Son tan solo aquellos hombres Que nos dieron comenzar Nos dieron comenzar Música El rayo verde Nunca existo en ese marido Rayo verde Yo tuve la oportunidad La oportunidad Música 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 Música